Y vamos ahora con Dani Mateo, que la verdad, en lugar de repasar la actualidad, ya podía darle un repasillo a su camerino, que está hecha una leonera. ¡Hola, Dani! ¿Dani? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola, mira! Veo que hoy sí que has traído la pelota a esa putre, digo, a tu compañero. Oye, de cutre nada, que Ángelsson es una estrella ahora mismo. Me han comentado que Cristiano Ronaldo está pensando en copiarle ya el peinado. ¿A que sí? ¿Verdad que sí? Además, como es el Madrid, como él. Desde luego, qué injusticia. Tú tienes un compañero imaginario y no pasa nada. Y luego voy yo y porque atropello a 10 personas creyendo que estoy en la bolera, me llaman loca. Anda, contadme qué ha pasado hoy en el mundo. Gracias, Patricia. Bueno, pues hoy el mundo... Bueno, sí, aplaude, 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 aplaude. No, es que esto siempre me sube la... Para mí no, para Ángelsson, para Ángelsson. Hoy el mundo está paralizado intentando contestar a uno de los grandes misterios de la humanidad. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? No. La pregunta es, ¿entró o no entró el balón en la portería del Sevilla? Sí, amigos. El Madrid ganó al Sevilla en Copa del Rey después de que Albiol sacara un balón misterioso de la portería. Pero la pregunta es, ¿había entrado del todo o no? Un fenómeno imperceptible para el ojo humano que tiene una fácil respuesta. La respuesta es, depende de qué equipo seas. Para Marca, por ejemplo, fijaos, está clarísimo. El gol que no fue gol. Dicen que el balón, pues, no pasó del todo y por tanto no hay tanto. Pero el Sport, que no son sospechosos de madridistas, también están muy convencidos de lo suyo. Escandalazo blanco. El árbitro no vio el gol que entró claramente. ¿Eh? Que podían haber titulado directamente. ¡Árbitro cegado! Por ejemplo, como aquí apostamos siempre por el rigor informativo, conectamos con Sevilla, donde sigue alguien que puede sacarnos de dudas sobre si el balón entró o no entró. Muy buenas tardes, Manolo Rama. ¿Qué pasa, campeón? Claro, claro que os puedo ayudar. Ya sabes que yo soy un experto en meterla, ¿eh? Y la pelota también, ¿eh? No, no, en serio. Que aquí no hay debate que valga, no fue gol y punto. Ya, Miki, pero... Ay, perdón, Manolo, el... ¿Qué manía tenéis todos? Es que Miki es un amigo mío, un tío que admiro mucho. Vamos a ver, el balón prácticamente entró, entró. ¡Nah, nah! Entró la puntita, nada más. Eso no es entrar ni en nada, hombre. Que se lo pregunten a Nacho Vidal. ¿Sabes por qué lo digo? Por lo del porno y eso. Ay, te veo muy seguro, Manolo. Pues claro que estoy seguro. Pero es que los sevillanos son muy quejicas, macho. Que si me han anulangó, que si Cristiano corre mucho, que si me han despertado de la fiesta... Manolo, no, no, Manolo, no, Caca no. Caca es reírse de los sevillanos, ¿eh? No empecemos a faltar. No sabía que fueras tú tan madridista. Es que yo no soy madridista, hombre. Solo digo que aquí tiene razón el mejor equipo del mundo, el de Mourinho, y se ha acabado. Y el que no lo ve es porque lo ha mirado solo con un ojo. Y no precisamente con el de la cara. ¿Sabes por qué lo digo, no? Por el... Lo ha pillado por el aguarrete, lo ha pillado por ahí. No seas tan sueldo, hombre. Bueno, eso para empezar. Y segunda cosa importante. Manolo, esto es lo importante, tío. ¿Tienes pruebas de que el balón no entró del todo? ¿Tienes pruebas de que el balón no entró del todo? Más pruebas que el clínico tengo. Ah, ¿sí? ¿Y qué pruebas es esa? Pues que el balón tiene que pasar enterito de la raya de la portería. O sea, 12 centímetros. La media española, vamos. ¡Eh, la media española! Bueno, el caso es que yo lo he medido y le falta un centímetro. Pero vamos, que si no te lo crees, te puedo enseñar con que lo he medido y en paz. ¡No, no, no, no! ¡Mira! No, 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 te creo, te creo. No hace falta, no, no. No, si es esto, hombre. Ah, que es una regla. Y lo saco que lo llevo aquí en el pantalón. Te voy a decir una cosa, si quieres te la mido. Y la portería también. Aunque me sobra mucha regla, ¿eh? Vaya, vaya. Ese no te ha hecho gracia, ¿no? Igual no lo has pillado. Esto lo digo porque... Ya, bueno, misterio resuelto. Gracias, Manolo. Adiós. Venga, adiós. 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 Vamos con otro misterio resuelto. Porque según el periódico El Mundo, no cabe duda, el candidato será Rubalcaba. Obviamente hablan del aspirante a la presidencia en las elecciones de 2012. No de que Rubalcaba vaya a entrar de tronista en hombres, mujeres y viceversa, claro. Bueno, según El Mundo, a Zapatero le falta un verano para anunciar que se irá de Moncloa. Las dos cosas, dicen, ¿sabes? Y Rubalcaba será elegido candidato en octubre, que es una fecha malísima. Porque entre la vuelta al cole, comprar los libros y empezar a coleccionar Muñeca del Mundo, va a tener poquísimo tiempo para ser candidato. Pero bueno, él verá. El caso es que todo esto lo sabe El Mundo por un alto cargo del gobierno que se ha ido de la Bukeli. Y ellos nos dan su nombre o no dan su nombre, pero nosotros la hemos conseguido traer en exclusiva. Que pase, por favor, Margarita Chis, Garganta Profunda del PSOE. Buenas tardes, señora Chis. Chis. Eso he dicho, chis. Chis, chis, chis. Chis, chis. Te bajas el volumen, chis, de callar. Pero es que... Si da igual, vamos a ver. Chis. Pero... Pero si no se da cuenta, señorita Chis, de que llevamos micrófonos y que aunque hablemos bajito, se nos oye exactamente igual. Pero menos. Pero menos. Bueno, no importa. Vamos a lo que nos interesa. ¿Tengo que hablar así todo el rato? Bueno. Usted es la que revela a la prensa los secretos del gobierno. Así es. Ya. ¿Y no le da miedo que viniendo a la tele a contarlo sea, por decirlo de alguna manera, más fácil que la descubran? Imposible. ¿Imposible por qué? La barba. ¿Qué? Ya sé que ni siquiera se ha dado cuenta, pero que en realidad yo soy una mujer. ¡Oh! Ya veo. Y bueno, y una maestra del disfraz. En casa me llaman la mortadela. Normal, normal. Bien. Señorita mortadela, digo, señorita Margarita, señorita Margarita, ya que ha venido usted a la tele poniendo en riesgo su trabajo y su dignidad también, aproveche el viaje. ¿Puede contarnos algún secreto sobre el Partido Socialista que no sepamos ninguno? Vale. Venga. Pero que no salga de aquí. Sí, no se preocupe. Eso que parecen cámaras. ¿Sí? Son precheros. No se preocupen. Vale. Vale. Así me cae más tranquila. No, normal. Muy bien. Ahí va el secreto. Venga. ¿Sabe usted quién es Pedro Cerolo, el secretario de Políticas Sociales del PSOE? Eh, sí. Es gay. Buenas tardes, señorita Chis. Sí, Chis, Chis. Adiós a los. Claro, viendo cómo son los soplos del gobierno, no me extraña que Zapatero al final sea el último en enterarse de que se va. Pues sí. Se está hablando mucho de si me voy a presentar o no me voy a presentar. No lo sé, pero si os enteráis me lo decís, ¿eh? El caza y pesca, señor futuro presidente. Pero si pone que me marcho, ¿y yo sin saberlo? Ya, ya, ya. Y en la próxima legislatura tengo previsto poner... ¿Eh? ¿Pero de qué se ríen? No he dicho nada gracioso. Hombre, es que todo el mundo sabe que le va a sustituir Rubalcaba. Juraría que no lo había decidido aún. Bueno, José Luis, ya tienes pensado qué vas a hacer cuando te retires. Hombre, yo aún no lo tengo. Yo me dedicaría a la colombofilia. Ya. O a los sellos. Aquí todo el mundo sabe más que yo. Pues si te vas, cuanto antes mejor es que quiero poner el despacho a mi gusto. Y ya sabes que meterse en reformas es una cosa complicada. Te vas. Eso dicen, sí. Pues tanta gloria lleves como paz dejas. Y que le den morcilla a todos, que haces muy bien. ¿Verdad? Haces muy bien. Entonces, ¿me presento o no? ¿Qué te ha dicho que no? Siempre soy el último en enterarme. Pero si lo dicen, será verdad. ¡Dani! Muy bien esa cuenta atrás. Que no tenemos tiempo para más. Nos vamos pitando. Y vosotros, ya sabéis, no faltéis mañana a vuestra cita conmigo y toda esta panda. A eso de las 3 y 20. La sexta, un beso, corazones. Gracias. Gracias. Gracias.